Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se presenta la ceremonia de certificación a las panaderías, pastelerías saludables de Miraflores. Contamos en esta ceremonia con la presencia del ingeniero Carlos Alarco Proaño, Teniente Alcalde de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. A quien pido, recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Acompaña al señor Teniente Alcalde en la mesa de honor, el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. Señores regidores y funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores propietarios y representantes de panaderías y pastelerías, participantes en el programa, señoras y señores. A continuación, se va a presentar la reseña del programa Panaderías, Pastelerías Saludables en Miraflores, a cargo de la bióloga Geraldine Garaycott Yáñez, coordinadora de la Oficina de Inspección Sanitaria de la Municipalidad de Miraflores. Nosotros hemos culminado con éxito el tercer programa de panaderías saludables. Este programa lo iniciamos a inicios de junio de este año, con la inscripción de 51 panaderías. En el laxo del programa, que ha durado alrededor de tres meses, hemos tenido a fin poder acreditar a 28 panaderías que cumplieron con una serie de requisitos para obtener la certificación. Estos requisitos fueron pasar dos inspecciones higiénico-sanitarias en base a la resolución ministerial 10-20, en las cuales nos dan las pautas, en las cuales van a ser evaluadas las panaderías, donde evaluamos tanto lo que es la infraestructura, al personal manipulador, así también realizamos exámenes microbiológicos, a los alimentos y también a las superficies, tanto las superficies inertes, que son las tablas de picar, manos también de los manipuladores, para poder verificar cómo están trabajando. Al finalizar el programa, hemos tenido con éxito la certificación de 28 panaderías. Vamos a invitar entonces al representante de CREPS y WAFFLES. Adelante por favor, el aplauso para él. Ubicado en la avenida Vasco Núñez de Balboa 751. Recibe el certificado Gladys Venegas. Panadería Carmelitas, ubicada en la avenida 28 de julio 1328. Recibe el certificado Sergio Saavedra Urrutia, administrador. Panadería El Buen Gusto, ubicada en la calle Marqués de la Torre Tagle, número 301. Recibe el certificado el señor Gonzalo Esquivel, administrador. Panadería Gloria, ubicada en la avenida Ricardo Palma, número 334. Recibe el certificado el señor Eulogio Chávez Orbe, dueño del establecimiento. Panadería Intergralia, ubicada en la avenida Comandante Espinar, número 469. Recibe el certificado el señor Segundo Antonio Acuña Cachay, gerente. Panadería La Bulangerie, ubicada en la calle Tarapacá, número 263. Recibe el certificado el señor Xavier Fossi Leroy, gerente general. Panadería Luiguis, ubicada en la calle Mariano Odicio, número 150. Recibe el certificado el señor Emiliano Castillo Alarcón, gerente. Panadería Metro, ubicada en la calle Shell, número 250. Recibe el certificado el señor José Luis Correa, jefe de tienda. Panadería Perliza, ubicada en la calle San Fernando, 291. Recibe el certificado el señor Marcial Maximiliano Gamboa, jefe de producción. Panadería Plaza Bea, ubicada en la avenida Arequipa, número 4651. Recibirá el certificado el señor Fortunato de la Cruz Ramos, maestro panadero. Panadería Robeño, ubicada en la avenida Alfredo Benavides, 2230. Recibe el certificado el señor Antonio Pérez. Panadería Sorrento, ubicada en la avenida del Ejército 721. Recibirá el certificado el señor Rolando Noriega Brandon. Panadería Vivanda Benavides, ubicada en la avenida Alfredo Benavides, 495. Recibe el certificado el señor José Álvarez Santamaría, jefe de panadería. Panadería Vivanda de Pardo, ubicada en la avenida José Pardo, 715. Recibe el certificado la señorita Yaniet Musiriette. Panadería Wong Aurora, ubicada en la calle Área Schreiber, 270. Recibe el certificado el señor Max Rurush, jefe de tienda. Panadería Wong de Benavides, ubicada en la avenida Alfredo Benavides, 1475. Recibe el certificado la señorita Vanessa Albrecht, jefa de tienda. Representado también por un grupo de trabajadores. Panadería Wong de Santa Cruz, ubicada en el óvalo Gutiérrez. Recibe el certificado el señor Javier Wong, jefe de tienda. Gracias. Pastelería Setzibon, ubicada en la avenida Comandante Espinar, 663. Recibirá el certificado el señor Efraín Campos. Gracias. 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 Gracias, hermanos. Center. Acá la municipalidad está dando un mensaje. Está haciendo llegar un mensaje a través de esta premiación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que la Municipalidad de Miraflores tiene como obligación? Fiscalizar, sancionar o más bien motivar hacia la elevación del estándar. Eso es lo que estamos buscando. Muchas cosas se pueden conseguir fiscalizando, sancionando, persiguiendo, pero es mucho más positivo hacerlo desde el otro lado, desde el lado de la motivación. Esta premiación y esta certificación que ustedes han obtenido, ¿qué cosa creen que va a generar en aquellas que les ha faltado muy poco? Aquellas panaderías que les ha faltado muy poco, ahora van a ver ustedes cómo se van a poner las pilas para llegar el siguiente año a obtener su certificación. No por temor a que les caiga una multa, sino por las ganas que tienen de hacer las cosas mejor y de llevarse esa certificación. Y el otro mensaje es que nos gusta el pan. ¿A quién no le gusta el pan? El pan es alimento básico, pero con la evolución del tiempo se ha convertido en lo que yo llamaría una rama de la ingeniería. Lo que hacen ustedes es una mezcla de arte y conciencia. Arte y ciencia, en la creación de ustedes, contiene arte, habilidad y algo de ciencia. Esto en conjunto es lo que yo llamaría la ingeniería del pan. Muchas gracias. 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 Gracias.